Seguimos acompañándoles en esta jornada de jueves, 20 minutos pasan de la una en punto de la tarde y como les comentaba antes de la pausa, nos toca irnos de viaje siempre de la mano y subidos a la mochila de Cristina de Lozano. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida un jueves más a Cantabria por la mañana. Cristina, hoy para viajar, según tú misma lo has descrito, al paraíso. ¿Dónde está ese paraíso? Pues está en Tailandia, se llama Copangán y es una isla fantástica en el Golfo que baña ese país. ¿Cómo llegamos hasta Copangán? Bueno, pues para llegar a Copangán, primero tenemos que llegar a Tailandia. Seguramente lleguemos a Bangkok, que es la entrada normal para cualquier vuelo que venga del extranjero, de Europa. Y de ahí tenemos que bajar para el sur, porque la isla está en el Golfo y está en el sur. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos coger un avión que nos lleve a Koh Samui, que es la isla más grande que hay al lado, y de ahí un ferry que nos lleve a Copangán. Esta es la opción cara, seguramente, cara, quiere decir, entre 100 y 200 euros. Y la opción barata, que es la que coge más gente, es cogerte o un tren nocturno o un autobús nocturno, yo recomendaría tren porque es más cómodo y de precio similar, hasta chumpón, y de chumpón coger un ferry y que nos lleve a Copangán. De momento tienes publicado, si no me equivoco, en la web, Cristina, esos horarios de tren, ¿no?, que fueron los que tú utilizaste. Exacto. Y próximamente también la posibilidad del bus y el ferry, etc., también los vas a tener disponibles para que haya gente que elija esas otras opciones. Sí, antes de que acabe el año publicaremos las opciones de ferry, sobre todo para que haya una referencia. En realidad no es tan importante tener los horarios porque es muy fácil moverse por allí y hacer las cosas. Vas a la estación de tren y ellos mismos te suelen dar un paquete, ¿vale?, que incluye el tren y el ferry. Lo llevas todo pagado y, de hecho, entre la estación de tren y el puerto donde tomes tu ferry, te lo conectan ellos con un autobús o con lo que haga falta y no te tienes que preocupar de nada. O la otra opción es una agencia como de viajes que por un pelín más, pero muy poco más, pues también te hacen el combo y ya está. Y tú no te tienes que preocupar de nada. Pero sí está bien tener los horarios para orientarte. Sobre todo igual si quieres calcular itinerarios, pues ver cuánto vas a tardar porque viene indicado las horas que tarda o para vueltas, etc. Está bien tener una referencia. En cuanto al precio, hablamos del precio de ese tren nocturno en otro de los destinos que vimos en Tailandia, Cristina, en ese Golfo de Tailandia, el ferry y el bus más o menos, aunque sean algo más elevados, ¿de cuánto podemos estar hablando? Estamos hablando de unos 20-25 euros, una cosa así, yendo en tren cama. Si vamos en un tren sentadito, como fui yo, fatal, pues sí, costa, no sé, 10 euros el billete de tren, más luego el ferry, una cosa así. Pero bueno, yo recomendaría que por 20 euros o 25 euros uno va a gusto, tranquilo, que es un viaje un poco largo. Bueno, pues ya hemos llegado a Copangán y ahora tenemos que buscar dónde alojarnos allí. Tú lo hiciste directamente allí, si no me equivoco, buscaste directamente allí el alojamiento. Le estamos viendo en imágenes. Cristina, ¿cómo son esos alojamientos? Bueno, a ver, este es el alojamiento que yo tuve y no lo encuentras por internet, no tienen página web ni nada. Yo llegué porque un contacto me recomendó este sitio y simplemente me planteé allí. Llegué al muelle y pedí a los taxis que había allí que me llevaran al JP Resort, que es el nombre de este sitio. JP Resort. Sí, ¿vale? Como veis es un resort humilde, las cabañas están en la playa de Bantai, o sea, justo al lado del mar, ahora veremos otra foto, y cuesta, en la cabaña que estamos viendo, que es para dos personas, esa es la vista de fuera de mi cabaña, ¿vale? Y cuestan 3,50 euros, sin regatear. ¿3,50 euros la noche? La noche. A pie de playa. Sí, y podemos dormir dos personas, o sea, la cama es doble y no hay ningún problema, tiene un baño privado para ti en la parte de atrás de la cabaña y ya está, o sea, y te vas a la cama oyendo las olas del mar, ¿no? Es de maderita, se ve aire perfectamente, no es lujos, ni tiene piscina de hidromasaje, pero bueno, a mí me llegaba el wifi, la maca era para mí, tenía luz eléctrica bien. Sí, porque la maca que veíamos fuera de la cabaña es de cada cabaña. Esa es de cada cabaña, o sea, cada cabaña tiene su amaquita, y luego hay cabañas mejores, ¿vale? Hay cabañas con aire acondicionado, la mía tenía ventilador, pero es que yo recomendaría ventilador en Tailandia, a no ser que seamos muy calurosos, yo con ventilador dormía muy bien, teníamos quítala también, y eso, había cabañas pues igual que eran más de cemento, cabañas más grandes para más gente, depende. Es de los resorts más humildes, pero a mí me encantó, y toda la gente que vino cuando estaba yo allí, o que luego mandé allí, estaba muy contenta. De hecho, en el centro de ese resort hay una, lo lleva una familia tailandesa, y tienen su pequeño restaurante, bueno, su pequeño restaurante que está súper bien, y la comida escasera, está riquísima, o sea, que si vamos low cost, un sitio súper recomendable. Bueno, pues JP Resort, apunten y lo contratan allí directamente, porque como les decía Cristina, es humilde, no tiene página web ni posibilidad de contratar desde aquí, pero es una buena opción si además queremos hacer un viaje barato a esta isla paraíso. ¿Qué podemos ver en Copangán, Cristina? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer en Copangán es irse a una tienda de alquiler de motos, negociar una moto, que no debería costarnos más de 3 euros al día, o 3.50 nomás, y recorrer la isla en moto, o sea, es un sitio fantástico, hasta yo puedo ir en moto, como pueden ver, la carretera está bien asfaltada y yendo con cuidado no es peligro, esas motos no corren, van a 50 como muchísimo, bueno, igual 60 como muchísimo, y pueden ir dos personas, tampoco sería un problema, aunque yo siempre recomendaría ir uno, porque por ese precio, pues si no tiene la mala suerte, de tener un accidente, pues por lo menos que solo es accidente uno y que haya otro que le pueda llevar al hospital. O sea, 3 euros más o menos el alquiler diario de esas motos, ¿qué extensión? Más o menos, por compararlo con algo que podamos conocer, Cristina puede tener la isla para recorrerla y visitarla. Pues la verdad es que no me atrevería a decir kilómetros, pero en media hora te la cruzas de norte a sur, ¿vale? O máximo una hora si vas súper despacio, porque sí que hay cuestas y así. Pero por ejemplo, hay que ver las playas del norte, o sea, son súper bonitas, sobre todo la... Hay una que parece un culo, que es así, ¿vale? Y es muy bonita. Hay que ver playas como esta, estas están en la fachada oeste, que además de noche, o bueno, y es que en calle Tormenta son preciosas. Eso es, esto es un día de tormenta, ¿no? Un día de tormenta, ese día nos llovió lo que no está escrito. Y, o sea, está súper bonito. Y estas playas, por ejemplo, a la hora del atardecer son fabulosas porque ves la puesta de sol. Hay muchísimos bares, restaurantes en la fachada oeste, ¿vale? Que se llaman no sé qué, Sunset, que significa puesta de sol. Pensados para eso, para que tú te tomes tu cerveza, tu té, tu humo de lo que quieras, viendo la puesta de sol, que es una cosa súper bonita, lo mejor que se puede hacer y más barato. ¿A todas las playas podemos acceder alquilando esa moto o hay algunas que no son accesibles a pie o en moto? No, hay muchos lugares a los que hay que... Bueno, muchos lugares. Hay algunos lugares muy bonitos, como la Botel Beach, por ejemplo, que solo podríamos acceder o haciendo un trekking, caminando por Belmonte un par de horas, o en un barco, en un barco taxi, que se coge en muchas playas. Puedes coger, por ejemplo, en la zona de Hatring, que es la zona más turística, la que menos me gusta y yo menos recomendaría para quedarse. Ahí es donde se hace la famosa fiesta for Moon Party. O puedes cogerlas en las playas del norte, incluso en otras playas. Ahí, ojo con los precios, negociamos bien y que no nos engañen. Hay que ver uno de los pueblos que tú consideras es el pueblo más tailandés, ¿no?, de la isla. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Tonsala. Para mí es el corazón como población de ese lugar y es donde podemos encontrar, pues eso, mercados thais, tiendas thais y comida thais en condiciones. Es el sitio al que yo iría a comprar cosas, si tuviera que comprar algo, incluso para comprar regalos. Pero, ojo, porque hay muy buenas ofertas y ofertas que no están tan bien porque es un sitio muy turístico y se aprovechan. Pero, como norma general, es bastante más barato. Desde luego que, comparada con Cotado y con Samui, es una isla más barata. También tienen zona de montaña, ¿no?, a la que podemos acceder haciendo una especie de trekking, podríamos decir. Aquellos que les guste eso de caminar, ¿no?, por la montaña. Sí, de hecho, una de las mejores cosas que tiene Copangal es que la mitad de la isla prácticamente o es una playa maravillosa o es parque nacional. Y no cuesta absolutamente nada pasar a ese parque nacional. Entonces, subirnos a su montaña más alta, que es Caurá, que tiene 627 metros, si no recuerdo mal, vamos, una cosa para nosotros de Cantabria chupado, pues lo podemos hacer cualquier día. La ruta tiene unos 3,5 kilómetros, está más o menos bien indicada, puede hacerla más o menos cualquiera, y vas por un camino que poco a poco se va estrechando, pero lleno de vegetación, de palmeras, de jungla, de animalitos, también muy majos, cuidado con las serpientes. Y cuando llegas arriba, pues la vista es fantástica. De hecho, si está despejado, no solo se ve una vista muy bonita de Chaloclum y de Coma a la izquierda, sino que además se ve casi esta cota. Una de las actividades que podemos hacer allí, aparte de este trekking y de relajarnos en la playa, Cristina, hablábamos la semana pasada de meditación, en esta isla lo que podemos hacer es yoga. Sí, en esta escuela, además de meditación también, lo que hay es mucho yoga. Hay 6 o 7 escuelas de yoga y uno puede dar clases, no hace falta, puedes hacerte un curso o puedes dar alguna clase suelta. De hecho, por ejemplo, en Agama Yoga tienen la primera clase gratis, así que si quieres probar y ver cómo es eso del yoga, pues puede ser una buena opción ir a hacerlo a Copangai. Nos estamos quedando sin tiempo, Cristina, pero te quería preguntar qué es el Muay Thai. El Muay Thai es combate tailandés, boxeo tailandés, un tipo de boxeo en el que la gente se pega con piernas, codos y lo que haga falta, que puedes también probar y dar allí una clase. Cuesta 400 bahts más o menos y la verdad es que es muy divertido, yo también lo recomendaría. Y esta isla, además de ser conocida por ese parque natural, por sus maravillosas playas, es una de las islas tailandesas donde hay super macro fiestas, ¿no? Sí, es la isla tailandesa donde se celebra la Full Moon Party, que es un referente de fiesta en el sudeste asiático. Se pone aquello que es una locura. Entonces, el que quiera ir solo a la fiesta, yo casi le recomendaría que fuera y se volviera con la misma, ni reservar ni nada. Y si quiere quedarse allí, que mire bien el alojamiento con tiempo porque se llena la isla. Pero para mí es el peor momento para ir. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias. Una semana más. El próximo jueves seguimos viajando junto a ti. Último ya de este año 2014, así que veremos que nos traéis preparados para ese último programa. ¡Gracias!